¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. En esta ocasión hablamos de la literatura de la antigüedad. Es una primera edición básica que servirá para situar cronológicamente los orígenes de la literatura. La antigüedad abarca un periodo muy extenso, que se inicia aproximadamente 3.000 años antes de Cristo y termina hacia el año 476 con la caída del Imperio Romano. A lo largo de toda esa larguísima época surgen una serie de tradiciones literarias que configuran el origen de la literatura universal. En primer lugar se encuentra la literatura mesopotámica, que utiliza la escritura cuneiforme originalmente, es decir, en forma de cuña, y está grabada en sus orígenes en tablillas de arcilla. El texto principal de esta tradición es el poema de Gilgamesh, hacia el segundo milenio antes de Cristo. En este texto se narra la busca de la inmortalidad del héroe Gilgamesh. Como dato curioso, hay que indicar que aparece la referencia al diluvio universal, acontecimiento que pertenece no solo a la tradición bíblica. En segundo lugar hay que señalar la literatura egipcia y un texto, el cuento de Sinué, también en torno al segundo milenio antes de Cristo. Este texto se conserva originalmente en escritura jeroglífica sobre papiro. En tercer lugar está la literatura hebrea, cuyo origen está en el pueblo semita. Cronológicamente nos encontramos hacia el inicio del segundo milenio antes de Cristo. El principal texto de esta tradición literaria es el Tanaj, que lo forman 24 libros, considerados canónicos por la tradición judía, que junto con otros siete libros más forman el Antiguo Testamento. Los cinco primeros libros de la Tanaj forman un grupo al que se denomina en la tradición cristiana Pentateuco, constituido por el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los números y el Deuteronomio. Este mismo grupo es denominado Torá o la Torá en la tradición judía. Torá significa ley. A partir de una serie de profundos y extensos estudios histórico-filológicos puede establecerse que en el Pentateuco se concitan al menos cuatro tradiciones o fuentes escritas, puesto que hay diferencias de estilo entre esos cinco libros o varias versiones de un mismo suceso o distintos modos de nombrar a la divinidad, que unas veces es Yahvé y otras Elohim. Se estima que la escritura de estos libros tuvo lugar entre los siglos 8 y 6 a.C., es decir, hace unos 2.700 años aproximadamente. Y hasta aquí la edición de hoy. En mi página web se puede acceder a videoexposiciones y videotutoriales más específicos sobre diversos aspectos y asuntos relacionados con la lengua y la literatura. De eso, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!